La ciudad como red. ¿Cómo influye la desigualdad urbana en la calidad de vida de los pobladores? Quizás en ese carecimiento de servicios básicos que afecta su salud en el aspecto social y económico. Desigualdad urbana. La igualdad es un valor vinculado a la necesidad social de convivencia, ya que la desigualdad no hace atractiva la vida en sociedad o comunidad. La búsqueda de cierta igualdad en distintas dimensiones de la vida entre los miembros de una sociedad, puede ser también una ciudad o un estado, es una de las bases de la política, porque consideramos el establecimiento de prioridades y esto en su organización social y en la utilización de los recursos. Cuestión de justicia de redistributiva, planteando que no puede separarse de los sistemas de producción y de mercado, es cuando se establecen criterios sobre las formas de producción y de distribución de distintos bienes y servicios. Están condicionando los resultados en la distribución tanto en la riqueza y en la localidad, los alcances y efectividad a los servicios. Las relaciones sociales están en el origen de la desigualdad. En esta imagen podemos apreciar algunos asentamientos informales, mientras que en el otro lado vemos una planificación, viviendas unifamiliares, gran extensión de predios. Las causas. La ciudad dirigida por un mercado inmobiliario se flamenta espacialmente en barrios más ricos y más pobres. Cada vez están más aislados. Muchos barrios carecen de empleo local, al margen de las necesidades de consumo y de la capacidad laboral de sus habitantes. La ciudad se organiza espacialmente con una segregación funcional de barrios, que no permiten la vida local cotidiana ni satisfacer muchas necesidades sociales en el entorno próximo. Todo ello impulsa una creciente insostenible ambiental que hace peligrar el futuro colectivo. Y lo más grave es de que no se comete una reforma de gobierno de estas ciudades, ya que no se está considerando la participación de los ciudadanos ni mucho menos toman decisiones tanto en la vida social o en la vida política. El barrio desfavorecido como factor de vulnerabilidad. El urbanismo se sigue apoyando en una lógica inmobiliaria que ha impuesto un desarrollo urbano de fragmentación física, en muchos casos favorecida por una gestión de suelo. Ya sea algunas intervenciones públicas como obras, regulaciones que aíslan y bloquean algún barrio impidiendo su regeneración. También la acumulación progresiva de viviendas para grupos vulnerables, debido a que la zonificación y ordenanzas no facilitan la diversidad de oferta en un mismo barrio y las actuaciones públicas de escala media o grande que concentran viviendas protegidas de un mismo tamaño o precio para alojar al mismo tipo de hogares y grupos sociales. Fragmentación urbana. La fragmentación social y territorial no son una simple consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, sino que son resultados de la diferenciación social en el espacio y constituyen procesos que se retroalimentan. En esta medida surgen diversas formas de segregación, como manifestaciones de la distribución de las clases sociales en el territorio. La consecuencia de un proceso de desegregación social está ligada a un acceso más democrático a bienes y centros urbanos. Gran parte de la noción de fragmentación se apoya en el hecho de que la ciudad ya no constituye una unidad, sino que se está dividiendo en fragmentos sin vínculos entre ellos, sin referentes común y todo integrado, cuando a pesar de la división y las fuertes desigualdades sociales, la ciudad seguía siendo sistema tanto social como económico. Entonces se ha perdido esa definición de ciudad como un horizonte de crecimiento físico y demográfico de las metrópolis. Un caso práctico podemos apreciar en esta imagen, la desigualdad urbana en Lima Metropolitana. Quizás en el centro de la ciudad vemos gran densificación de edificios, comercio en el aspecto social y económico, pero en la otra imagen vemos ese carecimiento de servicios básicos que una persona está cargando agua para abastecer a su familia. Entonces existen estos barrios privados y barrios pobres que generan una mayor desigualdad. Esto se sugiere que está conforme a una segregación urbana. Sin embargo, en el informe que menciona de Lima cómo vamos, hay una mayor aceptación del uso de rejas en las calles y parques de los barrios de Lima, siempre cuando haya un acuerdo entre los vecinos. Y esto es una contraposición al derecho del libre tránsito. Entonces, al nivel de las 10 ciudades se observa esta tendencia que los barrios pobres tienen esta mayor mención, que carecen de estos servicios, no tienen un acceso libre al tránsito, todo se ve delimitado. Entonces, esta es una gran problemática que encontramos en nuestra ciudad. En conclusión, una de las problemáticas de nuestra ciudad es la desigualdad urbana, la fragmentación urbana y esta diferenciación de las clases sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!